Carly Fiorina, como jefe de HP, despidió a 30,000 trabajadores. Familias sufrieron cuando Fiorina exportó miles de trabajos en California, China. Y se fue con 100 millones en su bolsillo. Fiorina está en contra de una reforma migratoria y prefiere una ley discriminatoria como la de Arizona. I support the Arizona law. Carly Fiorina, ella no está con nosotros. Su único interés es el de ella misma. I'm Barbara Boxer and I approve this message. I'm Barbara Boxer and I approve this message.